¿Qué es el envejecimiento? 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 Y obviamente los clínicos no tenemos la pastilla de la eterna juventud, pero sí que conocemos y debemos daros las pautas para poder envejecer con mayor salud. Con el envejecimiento, como hemos dicho, se producen cambios físicos que unas personas experimentarán de una forma y otras de otra. Pero muchos de los síntomas que tienen las personas con esclerosis múltiple a lo largo de su vida, el dolor, la depresión, la fatiga, trastornos visuales, problemas de movilidad, estos problemas también aparecen en las personas que no tienen la enfermedad y que envejecen. Problemas visuales, todos esos problemas también aparecen sin tener la enfermedad con el envejecimiento. Y además, si ya las personas con esclerosis múltiple que tienen determinados problemas, ya se les une problemas derivados del propio envejecimiento, pues es claro, la calidad de vida va a priorizar. Un ejemplo muy claro es la menopausia, que es un proceso natural del envejecimiento natural de una mujer, pero hace que la sintomatología de la esclerosis sea todavía más exacerbada, mucho peor llevada. Y hay que tener en cuenta que con la edad aparecen enfermedades, es que eso es inherente, artrosis, problemas cardiovasculares, depresión, diabetes. Todo esto hace que la salud empeore en general y también las personas con esclerosis múltiple. Y el problema es que muchas de estas cosas se confunden con la... Eso se da de la esclerosis, como dice mucha gente, pues me duele la rodilla por una artrosis. Eso será de la esclerosis. Y esto puede tener consecuencias muy dañinas, porque no todo es por la esclerosis. Ejemplos. El médico de cabecera, oye, el otro día estuve 15 minutos sin poder hablar. Bueno, eso será de la esclerosis. Tú tienes esclerosis, pues no, es un ictus y deberías ir a la agencias inmediatamente. Oye, que estoy, uff, que me encuentro como con la cabeza, muy ida, mareada. Ahora será de la esclerosis, era una hemorragia cerebral. O sea, que hay que tener en cuenta que con el envejecimiento, la frase de no todo es por la esclerosis cobra todavía más importancia y relevancia. Y ahora está, esto está muy en voga ahora, lo que es el envejecimiento activo y saludable. De esto hay ahora un montón de acciones al respecto. Esto requiere de la voluntad de la persona lo que significa envejecer con salud e implica tener un rol de la propia persona en el manejo de su enfermedad y de su patología. Y es un pilar fundamental en el manejo integral de la esclerosis múltiple. Sabemos que hay muchos factores que influyen en envejecer con salud y tener un mejor pronóstico. Algunos no los podemos controlar y otros sí. Y los que podemos controlar, como nos han contado muchos de los diaponentes, hay una evidencia científica ya muy sólida respecto a la dieta, respecto al ejercicio físico, respecto a la pérdida de peso y respecto a los tóxicos, entre ellos el tabaco y otro tipo de tóxicos. Y, de hecho, seguramente alguna vez os habéis preguntado por qué dos personas que tienen la misma edad envejecen de forma diferente, independientemente de la enfermedad. Pues eso es debido a la diferencia que hay entre la edad cronológica y la edad biológica. La edad cronológica es el tiempo que pasa desde que nacemos, o sea, el tiempo, X años. Pero la edad biológica, además de la edad cronológica, también interviene la carga genética y el estilo de vida. Con lo cual, los hábitos de vida saludables van a influir en esa edad biológica. Y otra cosa importante que yo también siempre digo a los pacientes, con el envejecimiento, obviamente, aparecen otras enfermedades. Y hay que, es importante, acudir tanto al médico de atención primaria como a especialistas, ginecología, urología, dermatología, con regularidad o como nos indiquen los clínicos. Pero es importante, porque con el envejecimiento podemos detectar, no aparecen enfermedades y las podemos detectar de forma temprana. No por tener estrés es múltiple, vamos a evitar a otros especialistas del cuidado de nuestra salud general. Y ya un poquito a nivel práctico, ¿cuáles son esos hábitos de vida saludables que influyen en que una persona tenga una mejor edad biológica? Pues ya nos ha dicho el doctor Otay de Donosti, no existe una dieta, ¿no? Mucha gente preguntáis, sobre todo en las primeras consultas, pues tengo que seguir alguna dieta especial para que no me embrotes, para estar mejor. Bueno, pues específicamente no hay ninguna dieta, pero sí que es verdad que lo que nos han dicho, tiene que ser una dieta, pues es sana, equilibrada. Y la dieta mediterránea es la que más se aproxima a esto. Y esto no solo aquí, mira si en Estados Unidos la recomiendan, en todos los países recomiendan una dieta mediterránea. Reducir el consumo de sal, no un exceso de sal, no hay que quitársela de sal ni nada, pero sí que también hay que reducirla porque tiene peor pronóstico en la sinosis múltiple. Y la hidratación también es muy importante, estamos hablando de envejecimiento. Resulta que muchos ancianos que llegan a la urgencia, muchos de ellos deshidratados, solo toman un vaso de agua o medio para tomarse las pastillas del día. Esto es un error, hay que hidratarse. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener la temperatura corporal, ayuda a la capacidad cognitiva, evita estreñimiento, mejora las infecciones del tracto urinario o las evita, las previene. Y somos conscientes los clínicos que el beber mucha agua en un paciente que tiene problemas espiterianos o que tiene problemas de movilidad es un problema. Pero no hay que por eso dejar de hidratarse, hay que modificar, hacer horarios de ingesta de agua, evitando las horas previas a cuando uno va a salir de casa o dormir. Y que tiene la dieta mediterránea, pues de todo. La dieta mediterránea tiene de todo saludable. Porque mucha gente también pregunta, pues de todo. Un esteral, esto es un poco un ejemplo para ver que realmente el comer saludable no significa comer mal o hacerlo. Tenemos un montón de productos que podemos utilizar. En cuanto a la actividad física, pues ya nos ha hablado John. Está demostradísimo que el ejercicio aporta beneficios, tanto físicos como mentales. Y tiene que ser una terapia integral dentro del tratamiento con la esclerosis múltiple. Nosotros los clínicos podemos pautar tratamientos y poner, pero los enfermos tienen que tener ese rol en el manejo de su enfermedad e intentar hacer todo lo posible por su enfermedad. Y esto pasa por hacer actividad física. Porque ya hemos hablado de ello. Mejora la capacidad pulmonar circulatoria, controla el peso, mejora la fatiga, evita atrofios musculares, aumenta la resistencia física, flexibilidad y equilibrio, movilidad intestinal, importante, rendimiento cognitivo, calidad del sueño, estado anímico, disminuye depresión, ansiedad, libera endorfinas. El ejercicio es bueno para un montón de cosas. Y además se ha visto en estudios que aumenta la plasticidad neuronal. ¿Qué significa esto? Pues que las neuralas, muchas veces ha visto que con el ejercicio, empiezan a interconectar, a interrelacionarse. Y esto puede hacer que mejoren muchos de los síntomas de la esclerosis múltiple. Y ya hemos hablado de ello. Debe ser regular. No vale que un día nos demos la pechada y hagamos tres horas de ejercicio para luego estar toda la semana tirando el sofá, sino que tiene que ser algo regular. Es mejor hacer cinco, diez, quince, treinta minutos al día, pero sea rutinario que en un día, tres horas o dos días. Y creciendo, como nos ha dicho yo. Y otra cosa importante es qué tipo de ejercicio hacer. Hay que buscar un ejercicio que nos guste. O sea, no vale que yo como clínico, porque me gustan mucho los ejercicios en piscina, diga que hagáis piscina cuando, pues obviamente hay igual a piscina, pues el frío no viene bien o no las condiciones físicas. Es decir, hay que hacer algo que guste. Bailar también es un ejercicio. O sea, hay diferentes formas de hacerlo. Y siempre dentro de las posibilidades de cada persona. Obviamente no le puedes recomendar a una persona con movilidad CX una cosa u otra. Y favorecer la hidratación, porque el aumento de temperatura corporal, como ya también nos lo ha comentado Ion, pues hace que reanican los síntomas de las criaturas, con lo cual eso cuidamos. Y puede ser, pues vamos a ver, aeróbicos, intensidad moderada, bicicleta, caminar rápido, hidroterapia, o ya más de estiramiento postural, pilates, yoga, tenchi, esto todo pues. Y luego la descanso y relajación, esto también une un poco con lo que nos ha contado Pilar, ¿no? Hay que tener un descanso adecuado, porque eso mejora el estado anímico y cognitivo. El sueño también es una cosa que en las criaturas múltiples está afectado, pero hay que hacer higiene del sueño, hay que preservar los ritmos, evitar el consumo de cafeína, mantener horarios rebutales, hacer, pues antes de ir a la cama, pues algún tipo de reacción, pues está tranquila, lectura, sinal ligera y bastantes horas antes de ir a dormir, y evitar las pantallas, pues por ello creo que eso es algo imposible, ¿no? Las pantallas lo que hacen es que la luz lo que hacen es que reduce la secreción de melatonina, que es la que induce el sueño, y por eso las pantallas no se recomiendan. Hacer momentos de descanso, reposo delante del día y cuidar nuestra salud mental. Esto es un pilar muy importante también de envejecer con salud. Y esto parece algo que no podemos hacer, pues sí, esto también se puede reconducir y se puede trabajar. Reducir el estrés, intentar priorizar a lo largo del día qué es lo importante, qué es lo urgente, o sea, no someternos a un montón, fomentar la positividad, dedicar tiempo a uno mismo y a los demás, a nuestras aficiones, actividad social, actividad mental, todo esto va a redundar en una mejor calidad de vida y mejor rendimiento cognitivo. Y ya como conclusión, pues un poco abonando todo, ¿no? La dieta sana y equilibrada, actividad física, evitar tóxicos, todo esto ayuda a envejecer con salud, porque envejecer, vamos a envejecer, pero podemos hacer de una forma saludable y eso está demostrado, y esto será también beneficioso en la evolución y pronóstico de la estilosis múltipla. Y eso es todo. ¡Gracias!